No vale la pena seguir discutiendo Convencido estamos, no nos confundemos Nos equivocamos, no golpesa a nadie Convencido estamos, no nos confundemos Nos equivocamos, no golpesa a nadie Yo ya me voy lejos de ti Porque no es posible vivir a tu lado Yo ya me voy lejos de ti Porque es imposible vivir a tu lado Ya está decidido, tú y yo lo sabes Estamos de acuerdo para separarnos Ya está decidido, tú muy bien lo sabes Estamos de acuerdo para separarnos Será mejor quizás para los dos Terminar esta triste agonía Porque seguir ya no es posible Sin comprensión no vale la pena Será mejor quizás para los dos Terminar esta triste agonía Porque seguir ya no es posible Sin comprensión no vale la pena Contratados Ya viene una cerveza al escenario Contratados Contratados 25, 26, 27, 28 Hasta el 31 Hasta el 31 Hasta el 31 Muchas gracias Muchas gracias señores Bravo Otro, otro Otro día Hola No vamos a cantar Está pasando disimulado Están haciendo el cojito Voy a bailar No me digas nada Determinado Primo Estás perdiendo plata Determinado Determinado Ahora viene determinado Una de mis canciones Ya no quieres soltar el micro Ya Claro Me extraña a Aña Que siendo música Me desconozcas muchachos Mejor cantante que camionero No, que cuando estoy manejando solito Me aburro y empiezas A cantar A mí mismo me gusta mi voz Yo mismo me aplaudo Después vas a cantar tú Y te voy a enseñar ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? Descalificador Vamos a ver ¿Qué dice el jurado? Descalificador Se fue el que toca de bastante No, pero acá está El sucesor El director Caramba Por favor Puedo hacerle barra a la guitarrista Por si no Él dice que mañana A primera hora Comete un suicidio No escuché No Primera voz No se pasa Se fue jala No No, no, no No, no No, no A ver ¿Qué está Determinado? No, no Por, tres, uno No, no 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 Son temas tristes Sí, libro Sí, libro Freddy, son temas tristes No, eso es alegre No, no No, no No, no Por favor ¿Dónde está? Es que si no más nos vengan a las hermanas Es un lujo para ella A la mierda Pécil, ahí está bien Canta, de amor Cante, pues Canta, canta Borra no toco No, no No, no No, no Ahí está bien Ahí está bien ¿Qué? 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 Si mi destino es Andarací Mi novio es patria querida Si mi destino es Andarací Para mi pobre ya no hay trabajo Solo jaranas y dimensiones Pero cuando canta se puse feo Para que quiero la vida Si mi destino es Andarací Hay que escucharlo cantando Para que quiero la vida Si mi destino es Andarací ¡Ay, está ahí güey! ¡Qué no, güey! ¡Déle ese doble! ¡Déle ese doble! ¡Vamos! Está lindo el video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡No, es para los orejos ¡Ja, ja, ja! No mando tragos No mando vino En las cantinas Él es morir Olores, Madre querida, si mi destino es Santa Aracía Olores, Madre querida, si mi destino es Santa Aracía Madrecita linda, Padre adorada, nunca te olvides de tu pobre hijo Madrecita linda, Padre adorada, nunca te olvides de tu pobre hijo Madre querida, Padre adorada, nunca te olvides de tu pobre hijo Madre, Abra no hay lại, Padre adorada, nunca te olvides de tu pobre hijo Un beso de la guardia Para que nos viente con un par de temas musicales A su esposa Le va a encantar ¡Primo! Te puedes subir a la cabeza a cantar ¡Hace una, espérate! ¡Mónica va a cantar! ¡Mero! ¡Hace una también, espérate! ¿A quién le falta? ¿Todavía? No, yo no... ¿Todavía? No, ella es de la lenta, espérate Voy a cantar, güey Más o menos, más o menos Muy bien ¿Qué vas a cantar, Juan? ¿Qué vas a cantar, Juan? ¡Nieves, Nieves! No, no... ¿Quién es que él cantó? ¡Niero, Niero! ¡Niero, Niero! ¡Niero, Niero! ¡Niero, Niero! Ahí está, ahí está ¡O si no cantan, el idiota, el idiota! ¡El idiota! ¡El idiota! Voy a pedir al escenario a la esposa de nuestro gran amigo Luchito Meléndez porque yo lo escuché el año pasado y todo el presidente... ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero, por favor, que alguien tome la grabación... No, yo lo pago, perdón Yo lo pago que alguien tome esa canción de la orquesta ¡Ya pensiste! ¿Qué pasó contigo? ¡A ver, prima! ¡Que cante mi marido! ¡Prima! 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 ¡Cati! 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 ¡Catisita, por favor! ¿Qué vas a decir? ¡Aca la hinchada! ¡La hinchada!